Compra en CINSA y diviértete con todas las opciones para el verano. Y por tus compras participas en la rifa de fabulosos kits veraneros, con parrilla, piscina, hielera, sillas de playa y más. Todo lo que necesitas, encuéntralo en CINSA. Aplican restricciones. Gracias por continuar con nosotros. Radiocorporación se ha convertido en un medio de referencia entre los radioescuchas de Nicaragua, jugando un papel importante en la historia política del país, al ser un medio que se opuso frontalmente a la dictadura de Somoza y luego al régimen sandinista de los años 80. Es un medio de referencia para miles de nicaragüenses en todo el país que estos días cumple 50 años de existencia. Y para hablar de esta larga trayectoria en el dial, se encuentra con nosotros Gustavo Bermúdez, director de Noticias de Radiocorporación. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por venir. Comenzamos, bueno, un poco con una noticia de pésame, ¿no? Porque murió el hijo del director de la radio, Carlos Emilio Gadea. Pues, nuestras condolencias para ustedes en el equipo y también para el director de la radio. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quiero, pues en nombre de don Fabio Gadea Mantilla, de toda la familia de Radiocorporación, darle las condolencias al pueblo de Nicaragua. Esta historia de los 50 años, quien debería estar aquí es don Fabio. Son 50 años en la Radiodifusión Nacional, que tiene una bonita historia, ¿verdad? Porque nace allá por 1965, Fabio, joven, inquieto, y que incluso pertenece a una generación de muchachos de la radiodifusión, cuando Radio Mundial estaba en su propio apogeo. Y que lamentablemente, pues estos 50 años, ¿verdad? Nos, lo tenemos que celebrar en un fuego cruzado. Han sido 50 años de lucha para la redacción de la radio, ¿no? Primero la dictadura de Somoza, luego el régimen saninista, y también han tenido, hubo también un periodo de atentados en el inicio de los 90 contra la emisora. Bueno, la verdad que los principios que tiene Radiocorporación es precisamente defender los valores, la democracia, la república, la ley, y que independientemente del régimen que haya tenido o que tenga Nicaragua, esa línea no se va a cambiar jamás, nunca. Y eso nos ha tocado pagar consecuencias caras, ¿verdad? La destrucción de la emisora, el cierre, la censura. Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo, ¿no? Porque cuando se habla en nombre de la libertad de expresión, yo creo que no hay algún obstáculo que se interponga en el camino, porque hay una misión. Y también hay una visión como empresa, donde esos valores deben de permanecer siempre. Esta catedral, como nosotros le llamamos, de la radiodifusión nacional, tiene una proyección a nivel internacional, ha sido un ejemplo a nivel de América Latina, de ser las emisoras que, a pesar de todas las dificultades, los problemas y las situaciones de violencia que ha vivido Nicaragua, ha sabido sobrevivir. Y además juega un papel importante frente a los radioescuchas, ¿no? O sea, Radio Corporación tiene una gran cobertura a nivel nacional y hay una gran interacción entre ustedes y sus oyentes. Bueno, nuestro eslogan lo dice, siempre estamos hablando lenguaje de nuestro pueblo. Y eso nos identifica con el problema del ciudadano. O sea, lo que tratamos de hacer es empoderar al ciudadano que a través de este medio de comunicación, para aquellos que no tienen voz, entonces nosotros sí hacer la denuncia pública, la denuncia ciudadana, y sobre todo el lenguaje que hablamos, ¿no? Muy directo, muy sencillo, nos identificamos con nuestras propias raíces como nicaragüenses, defendemos esos valores que son sumamente importantes en una sociedad como la nuestra. Y eso, pues, yo creo que nos identifica a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Nosotros que hemos tenido la oportunidad de recorrer algunos países en el mundo, y lo primero que nos preguntan, Radio Corporación y cómo está Don Fabio y Pancho Madrigal nos preguntan. Ya vamos a hablar de Pancho Madrigal, que es uno de los grandes símbolos de la radio. Un ícono, ¿no? De la radiodifusión nacional. Pero, ¿cómo es la situación actual de la redacción de Radio Corporación? Es decir, estamos hablando de una radio que se ha enfrentado a regímenes bastante duros a lo largo de su historia, pero ¿cómo se plantan ahora ustedes como periodistas en un contexto bastante difícil para el ejercicio del periodismo y para la libertad de expresión en Nicaragua? Sin tapujos. No hay ahí censura para nada ni para nadie. Y yo creo que esa es una de las conquistas que hemos hecho en estos 50 años de ser los abanderados de la libertad de expresión. ¿Qué representa, por ejemplo, Milo Gadea? La defensoría de la radio cuando fue confiscada las acciones de Don Fabio Gadea cuando él se fue al exilio. Milo jugó un papel importante. Supo sostener económicamente una empresa cuando ya sabemos que aquí solamente existía un sistema de comunicación estadal. Y Milo logró sobrevivir. Entonces, esa es la grandeza que tiene Milo Gadea que hoy descansa en paz y que logró hacer posible que se sostuviera, se mantuviera esa radio en medio de las grandes dificultades de la censura. Es el colmo, pues, que en los años 80 lo censuraban hasta Pancho Madrigal. ¿Verdad? Juan, ¿cuál es la posición de ustedes o qué sienten ustedes como periodistas de Radio Corporación cuando desde la otra acera, ¿no? De los simpatizantes del Frente Sandinista, de los simpatizantes del gobierno, pero el mismo gobierno o el mismo funcionario del gobierno los tachan a ustedes como periodistas de oposición, periodistas opositores. Les ponen, o los tildan o les ponen un título político. Pues fíjate que decía Pedro Joaquín Chamorro, Cardenal, que siempre entre el periodista y la política hay una franja como muy delgada que a veces es como difícil romperla, pero tenemos que hacerlo. Criticar incluso, no solamente al Estado, al gobierno, sino que también criticamos las acciones de los mismos partidos políticos. O sea que no, no solamente se trata de hacer oposición o de asumir una posición eminentemente política, no. Yo creo, y siempre lo hemos dicho, al menos en mi programa, que la situación de Nicaragua, política, económica y social, tenemos que estar involucrados todos. No tienen que haber banderas políticas, porque al final, si realmente queremos construir un país distinto, diferente, tenemos que involucrarnos todos. Entonces, no nos tiene sin cuidado pues el hecho de que haya, que nos tilden, que nos digan, de eso ya estamos acostumbrados en estos últimos 50 años. Ayer en este programa platicábamos con el profesor Guillermo Rochú, que mañana presenta su nuevo libro, sobre el papel que ha jugado Telcor durante estos ocho años de gobierno del presidente Daniel Ortega, y también de cómo se han venido acaparando el sistema de televisión y también de radio en el país. Hemos visto lo que ha pasado también en Venezuela con el sistema de televisión y radio. ¿Hay temor por parte de la radio de que las frecuencias se puedan utilizar de alguna manera de forma política para castigar? Hombre, pues eso va a estar en la voluntad política de este régimen, porque si lo quisiera hacer ya lo hubiera hecho. Hay una iniciativa de ley incluso en la Asamblea Nacional para el control de las radiofrecuencias, pues. Pero yo creo que al régimen de Ortega no le conviene. Yo creo que una de las cosas de las cuales sale al exterior a hablar los representantes del gobierno es que hay estricta y libertad de expresión y eso es muy cierto. Tú escuchas la programación de la primera emisora, como decimos, de Nicaragua, como es Radio Corporación y no tenemos, no tenemos, nadie nos restringe pues esa libertad porque nosotros somos los creyentes de que este poder de la comunicación debe estar en medios de comunicación independiente. Este duopolio tarde o temprano se va a acabar porque ya los conocemos, ya sabemos que lo que tratan es de construir una maquinaria mediática la cual no les funciona pues, porque incluso nuestro writing como emisora en Maragua hasta los mismos funcionarios públicos nos dicen pues nosotros tenemos, estamos obligados a escuchar para saber qué es lo que están diciendo del gobierno. Pero en ese aspecto que mencionas este último que es muy interesante ¿cuál es la situación de los periodistas de Radio Corporación a la hora de producir o de buscar información? Porque el año pasado se presentó una encuesta aquí en este programa que muchos de los periodistas se quejaban de que no hay acceso a la información pública de que es difícil poder consultar a un ministro o a un funcionario del Estado. ¿Cuál es la situación de ustedes en Radio Corporación? Bueno, nuestra principal fuente es la Asamblea Nacional. Tú sabes que la Asamblea es el foro político por excelencia abordamos a representantes del gobierno hablan cuando quieren hablar en su mayoría son esquivos pero eso no tiene para nosotros ninguna dificultad. Lo hemos dicho muy claramente dentro de las mismas instituciones del Estado tenemos informantes gente que filtra información gente que nos cuenta historias increíbles pero nosotros tenemos con responsabilidad tenemos que verificar y ahora pues ahora el gran fenómeno de la comunicación que se llama la Internet yo creo que se te facilitan muchas cosas nada está escondido en este país o en cualquier país del mundo porque ahora todo está globalizado entonces yo creo que este fenómeno pues de las redes sociales hay que tenerle miedo porque ahora tenemos periodistas en las redes ¿no? estos periodistas que surgen de manera espontánea y que te pasan y te confirman comunicación porque hay cosas que uno se asusta ¿no? ver un video en la red por ejemplo el caso de este kinder entonces nos preguntamos ¿cuántos kinders habrá con esa misma situación? ¿qué es lo que está pasando en escuelas públicas donde sabemos que manipulan la mentalidad de los chavalos a través de los programas ¿verdad? educativos que tiene el gobierno y eso ¿por qué no se denuncia? digo yo ¿cuál es el miedo de no denunciarlo? entonces por eso te digo me parece que esa barrera de de violentar lo que manda la ley en el sentido de que debe haber una comunicación más abierta hacia los medios yo creo que eso no les está funcionando ¿y cómo están trabajando ustedes en el sentido este de abrirse hacia las nuevas formas de comunicación hacia el internet hacia las redes sociales porque leyendo la historia de Radio Corporación se pone como grandes logros cuando crearon la primera antena cuando pudieron construir otra en la zona del lago de Managua pero ahora estamos en una nueva era que ha puesto en jaque a todos los medios de comunicación principalmente a los periódicos pero también a la radio bueno yo creo que quienes tenemos que poner la barba en remojo somos los periodistas porque ahora el periodismo de las redes se está incrementando si estamos verdad Radio Corporación ahora tiene su sitio web a nivel internacional tenemos muy buena audiencia nos hemos tenemos también nuestra propia página digital nuestra propia página de información y si estamos al tono pues y al tanto de lo que significa hoy esa globalización de la comunicación a nivel internacional y el gran símbolo de Radio Corporación Pancho Madrigal bueno Pancho Pancho Madrigal es un símbolo es un ícono de la radio difusión nacional que no hay nicaragüense en el mundo que no se identifique con los cuentos de Pancho Madrigal y precisamente esa es otra de las grandes cosas de la cual tenemos que aprender de un hombre que sabe de la radio difusión nacional como lo es don Fabio Gadea Mantilla a quien enviamos pues nuestro saludo hasta el centro hospitalario donde se repone de su salud ¿cómo es el trabajo de producción de Pancho Madrigal? es decir son programas que ustedes ya tenían grabados que están repitiendo nuevamente se sigue produciendo los cuentos de Pancho Madrigal mira esto pasa como la televisión o sea hacer televisión tiene unos costos bastante elevados y la grandeza que tiene Pancho es que hay más de 30 mil cuentos y entonces es un banco accesible para mejorarlos incluso con la tecnología y presentarlos pues en la programación porque también todo eso depende de la capacidad que tengas económica y de la gente que se entusiasma por poner sus anuncios ¿verdad? sobre todas las cosas bueno muchas gracias por acompañarnos hoy muchas gracias felicidades a ustedes como equipo por los 50 años el 16 de marzo fue que cumplimos los 50 años ¿verdad? entonces estamos cumpliendo esos 50 años y yo quiero agradecer pues en nombre de toda la familia radial de Don Fabio Gadea principalmente por todos esos saludos y que Dios nos dé más vida sobre todas las cosas mucho éxito y que sigan adelante esa es la historia de una radio valiente que sigue haciendo periodismo en un contexto difícil a los colegas de Radio Corporaciones deseamos felicitaciones por este cumpleaños y mucho éxito en nombre de todo el personal que hace posible este programa agradezco su sintonía y los invito a vernos nuevamente mañana en una nueva edición de esta noche hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.